Saludos a todos y bienvenidos como siempre a mi canal. Este nuevo episodio es muy especial porque, si bien es cierto, he estado mucho tiempo sin hacer vídeo, sí que estaba muy a la expectativa de este nuevo eclipse que tenía que suceder en julio. Había estado leyendo mucho acerca de la cultura védica, sí que tenía mucho interés en el astro llamado Raju. ¿Por qué Raju? Porque según la cultura védica, Raju realizaba los eclipses en esta cultura. Pero, indagando mucho más, me he dado cuenta de que Raju no es un objeto celestial propiamente dicho que se pueda ver a simple vista. Raju es un objeto celestial el cual no se puede ver. Sucede algo similar con las distintas fases de la Luna, donde hay veces que parece ser que la Luna no se puede ver. Y este astro, llamado Raju, tampoco se puede ver en las distintas culturas antiguas en las que se hace referencia. Pero, ¿qué certeza tenemos de que Raju exista? Soy consciente de que dicha afirmación necesita una base muy buena y un sustento muy bueno. Básicamente porque cada persona, al final del día, es esclava de sus palabras. Yo no digo, a veces, una teoría simplemente porque suena fantástica y puede parecer bonita. Simplemente es porque eso es lo que me dictan mis sentidos y mis sentidos me dicen que no me tengo que creer los dibujos hechos por ordenador que me indica la NASA. Tengo un telescopio y ese telescopio me permite a mí hacer una vida de autodidacta y de investigación. El pasado 2 de julio de 2019, pudimos ver desde Chile cómo se realizaba un eclipse. Y este eclipse, como no podía ser de otra forma, la NASA no dio datos y tampoco sabemos dónde estaban todos sus astronautas realizando sus experimentos ni llenándonos de datos e información. Pero sí que pudimos ver un eclipse y ese eclipse a nosotros nos dio un mensaje. Ese mensaje es muy importante y debemos de entenderlo. Si bien el ancho de la sombra de dicho eclipse fue de 150 kilómetros, la ciencia oficial nos dice que el diámetro de la Luna son 3.474 kilómetros. Aquí la cuestión es simple, ¿cómo puede un objeto de 3.474 kilómetros realizar una sombra de tan solo 150 kilómetros? Cualquier tipo de experimento realizado con cualquier tipo de fuente de luz y cualquier tipo de objeto, en este caso circular, denota que la sombra puedes modificarla y puedes hacer que vaya siempre a más tamaño. Pero en ninguno de los casos, ningún experimento denota que el tamaño pueda ir a menos. ¿De dónde salen esos 150 kilómetros? Está claro. Eso denota que la sombra del objeto te está diciendo precisamente el tamaño del objeto en cuestión. Esos 150 kilómetros que también nos sirve para ver que el tamaño de la Luna también encaja perfectamente. Y exactamente sucede lo mismo con el astro que a continuación miraremos, Raju. El geocentrismo siempre defiende de que Sol y Luna tienen un tamaño mucho más reducido de lo que se nos tiene contado. Y también no están tan lejos como se nos ha contado. Si esta sombra tiene 150 kilómetros, también quiere decir otra cosa. Probablemente tampoco está tan lejos. Siempre han estado jugando con la fe de la gente, con la creencia de la gente, debido a un juego de perspectiva. Pero lo que es innato, lo que no se puede discutir, es que esta sombra tiene 150 kilómetros. Y una sombra nunca puede ir a menos. En todo caso, se puede difuminar para hacerlo más grande. Eso quiere decir que este objeto, en todo caso, puede ser incluso más pequeño que esos 150 kilómetros. Gracias al tamaño de esta sombra, podemos deducir una cosa muy simple. Ya tenemos una base para poder decir que tenemos el cálculo sobre el Sol, tenemos un cálculo sobre la Luna y también sobre Raju, debido a que todos ellos encajan perfectamente en un eclipse. Si estos objetos tienen exactamente el mismo tamaño, es evidente de que deben de medir exactamente lo mismo. Y es por ello que la distancia también debe de ser poco más o menos la misma. Muchos de vosotros ya conocéis mi creencia. Mi creencia es que la Luna es un antiguo Sol. Y es por ello que todos esos cráteres no son ni más ni menos que una actividad solar que tuvieron en otra época. Es por ello que, al igual que el Sol, aparece por el Este y se pone por el Oeste. Y es por ello que tienen exactamente el mismo tamaño. Y también soy muy defensor de las antiguas culturas latinoamericanas. Entre ellas, la Maya, que decía que vivíamos en la época del Quinto Sol. Pero, ¿cómo podemos averiguar dónde están todos esos soles? Podemos ver la Luna, pero ¿dónde está el resto? ¿Puede ser que estén también vagando a la deriva, pero no se vean? Como a veces sucede con la Luna, que está teniendo sus fases, pero no se puede ver. ¿Qué certeza tenemos de que Raju esté ahí? ¿Qué certeza tenemos de que Raju esté realizando los eclipses? Los eclipses solares funcionan muy bien para el geocentrismo. Por ejemplo, los hermanos Barea tienen un canal que hablan sobre los ciclos de las estrellas perfectamente y recomiendo altamente su canal. A través de este último eclipse hemos podido averiguar, a grosso modo, la sombra que puede realizar el Sol. Y también por ello, el tamaño del Sol. Pero, ¿este eclipse cómo nos puede decir que ha sido Raju? Pues porque el propio movimiento del eclipse nos puede delatar si ha sido la Luna o no ha sido la Luna. Todos sabemos de que el Sol aparece por el este y se pone por el oeste. Todos sabemos que la Luna aparece por el este y se pone por el oeste. Eso es algo innato, eso es algo que todos sabemos. Pero el pasado día, 2 de julio, pudimos ver como que el eclipse se estaba realizando por el oeste. Y mucha gente puede pensar, bueno, ¿y qué quiere decir que se está haciendo al atardecer? Parece intrascendente, al fin y al cabo, ¿no? Pues tiene mucho que ver. Porque precisamente el objeto que estaba realizando el eclipse estaba apareciendo por el oeste, pero de una forma ascendente. Eso es literalmente imposible que haya sido la Luna. Si alguna vez la Luna apareciera de forma ascendente por el oeste, o el Sol por el oeste de forma ascendente, que venga Dios y lo vea. Porque jamás en la historia del ser humano ha visto ni Sol ni Luna aparecer por otro lugar que no sea por el este de forma ascendente. Ese objeto que apareció por el oeste no pudo haberse ido a la Luna. Parece ser que las antiguas culturas estaban en lo cierto. No adivinaban eclipses simplemente por azar, uno detrás de otro. Estas antiguas culturas utilizaban su cultura geocéntrica para adivinar todos los eclipses. ¿Quiere decir esto que Raju es el único que puede realizar los eclipses? Para nada. Esto quiere decir también que la Luna puede realizar también eclipses. Es por ello que tienen el mismo tamaño. Es por ello que también Raju tiene el mismo tamaño que el Sol. Porque como decían los antiguos mayas, vivimos en la época del quinto Sol. A través del Sol, la Luna y Raju estamos descubriendo tres soles. Un activo y dos inactivos. Lo que sucede con Raju es que, como a veces sucede con la Luna, hay fases en las que está en el cielo pero no podemos ver. Pero en cambio Raju, el día de los eclipses, como decían estas antiguas culturas geocéntricas, sí que lo podemos ver. ¿Y cómo podemos saber que no fue la Luna? Está claro. Porque precisamente por el oeste, la Luna jamás asciende. Tan solo pudo haber sido Raju. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!